Ahora si volaran pelos lo dijo mi abuelo el que se mete en la paga Se metieron con el bueno con el compadremo culebra y pinche ratas Les daré un baño de sangre y les daré en su madre a todos los traicioneros Las promesas son promesas digo con certeza lo que digo lo sostengo Arrasaremos con todo llenando de plomo traigo una lista completa Al diez por uno en la cuenta corta de cabezas para que sirva de ejemplo Memo le decían todos aparte a poros y de pase su apellido A todo el era derecho odiaba los huecos y los malagradecidos Lo mataron por la espalda no vieron la cara pinche bolas de cobardes No importa que sean cuarenta, cincuenta o sesenta les voy a partir su madre Arrasaremos con todo llenando de plomo traigo una lista completa Al diez por uno en la cuenta corta de cabezas para que sirva de ejemplo Al diez por uno en la cuenta corta de cabezas para que sirva de ejemplo Al diez por uno en la cuenta corta de cabezas para que sirva de ejemplo Al diez por uno en la cuenta corta de cabezas para que sirva de ejemplo